Como una mirada hecha en sonora Vestida con el mar de Cozumel Con el color del sol por todo el cuerpo Así se lleva México en la piel Como el buen tequila de esta tierra O como un amigo en Yucatán En aguas calientes deshilados O lana tejida en Teotitlán Así se siente México, así se siente México Así como los labios por la piel Así te envuelve México, así te sabe México Así se lleva México en la piel Como ver la Sierra de Chihuahua O la artesanía en San Miguel O remontar el cerro de la silla Así se lleva México en la piel Como acompañarse con mariachi Para hacer llorar a esa canción En el sur se toca con marimba Y en el norte con acordeo Así se lleva México en la piel Así se siente México, así se siente México Así como los labios por la piel Así te envuelve México, así te sabe México Así se lleva México en la piel Así se lleva México en la piel Descubrir Descubrir un bello amanecer Descubrir un bello amanecer Así se lleva México en la piel Desde Navolato, Benco, dicen que nací en el roble Me dicen que soy arriero Porque le chiflo y se paran Y si les aviento el sombrero Ya verán como reparan Ay, ay, ay Mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toquen el que lite Después el niño perdido Y por último el torito Pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay Mamá por Dios Me dicen enamorado Pero de eso nada tengo Todos me dicen el negro Un negro pero con suerte Porque si me salta un gallo No me le rajo a la muerte Ay, ay, ay Mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me siga la tambora Que me toquen el que lite Después el niño perdido Y por último el torito Pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay Mamá por Dios Soy del mero Sinaloa Donde se rompen las olas Y busco una que ande sola Y que no tenga marido Van a estar comprometido Cuando resulte la bola Ay, ay, ay Mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toquen el que lite Después el niño perdido Y por último el torito Pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay México lindo y querido ¡Viva México! ¡Tres, cuatro! Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana Yo le canto a tus volcanes A tus praderas y flores Que son como talismanes Del amor de mis amores México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy Dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Que me entierren en la sierra Al pie de los magueñales Al que me cumpla esta tierra Que es cuna de hombres cabales Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría